Lo que comenzó como un sueño, hoy se consolida como el CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Una contribución para mejorar la calidad de vida y la salud de los pacientes con cáncer en Colombia. Hoy nace una esperanza para Blay Jesús Ochoa Saavedra, el primer paciente en ser atendido en el CETIC. Soy Blay Jesús Ochoa Saavedra y soy el primer paciente que llegué a esta clínica. Esta clínica es un centro de tratamiento e investigación contra el cáncer. El proceso de ingreso aquí fue por medio de mi EPS, pero yo pensé que la verdad no podía llegar acá. Pensaba que esto era para gente donde llegaban con mucha plata. Un recibimiento muy especial, muy bonito y estoy muy feliz. Todas las cosas que tengo aquí, a mí me imagina que tengo hasta control para manejar cortinas, luces, todo manejo por medio de control, la cama. Un trato muy especial, es un trato muy humano. Comenzamos con el proceso de valoraciones médicas, me hicieron unos exámenes. Me estoy dando el privilegio de estrenar todo, todo. Para mi familia la mejor atención. Tengo mi hija que tiene 14 años, que eso nunca se ve en otro hospital, que la dejen de entrar aquí medio en ese privilegio. Y eso para mí es una motivación muy grande, porque yo hacía días no veía a mi niña. Para mí como directora médica, el primer día del CETIC, pues es la culminación de esta primera fase del trabajo. La fase de alistamiento del hospital en todo sentido para poder brindar la mejor atención a nuestros pacientes con cáncer en Colombia. Queremos que el CETIC sea una esperanza no solo para todos los pacientes y sus familias, sino también para los trabajadores, para las personas que trabajamos, por mejorar la salud de los colombianos. En el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, buscamos que con igualdad de derechos, nuestros equipos multidisciplinarios brinden una experiencia cálida, segura y humanizada a los pacientes y sus familias durante todas las fases del tratamiento. ¡Gracias!